Vamos a ver gente, acaba de saltar la bomba, es algo que te estaba ya dejando caer en redes sociales por la tendencia que estábamos viviendo en Europa. Y finalmente, tal y como veis en Hobby Consolas, lo acabamos de publicar prácticamente en simultáneo con la compañía, Dragon Ball Diamond se estrenará en España en AnimeVox, la gran plataforma de streaming de SelectaVision. Vale, bueno, pues entramos aquí, tenemos aquí la noticia con todos los detalles. Entonces, vale, te lo hemos publicado aquí, vamos, en tiempo récord, para que no te falte de nada, con toda la info que necesitas saber, etcétera, etcétera. Te hemos puesto también aquí incluso el tráiler de Dragon Ball Diamond, así que que no te falte de nada. Y por supuesto, adjuntando aquí el anuncio oficial de AnimeVox, que es la plataforma de streaming que emitirá la serie simultáneamente con respecto a Japón en nuestro país, en España. A partir del 11 de octubre, primer capítulo, vale, primer capítulo se emite por la noche allí en Japón, en Fuji TV, y nosotros lo vamos a tener por la tarde, vale, por la diferencia horaria. Así que, pues, cosa de 6, 7 de la tarde o por ahí, 8, pues lo tendremos en AnimeVox, vale, simulcast total. Primer capítulo de Daima lo tendremos en AnimeVox y, por supuesto, el resto de la serie. Te informo un poco de todo esto, tranquilamente. A ver, Dragon Ball Daima es la nueva serie de Akira Toriyama de Toy Animation, vale, que se gestó, pues, para celebrar los 40 años de la obra manga de Akira Toriyama de Dragon Ball. ¿Vale? 40 añitos ya de serie, se van a cumplir el 20 de noviembre y han hecho bien, pues, de hacer esta nueva serie anime, ¿vale? Totalmente nueva, con personajes nuevos, con personajes clásicos, historia nueva de Akira Toriyama, ¿vale? Pues justo antes de morir el maestro dejó cerrado todo Dragon Ball Daima a nivel de diseños, a nivel de historia y todo. O sea, que realmente va a ser la última historia canónica que veamos del maestro. A no ser que haya dejado, pues, otros documentos también a nivel de historia, de argumento para el futuro de Dragon Ball Super. Pero que sepamos, actualmente, pues, esto es lo último que ha hecho Akira Toriyama para Dragon Ball de su puño y letra. Dragon Ball Daima a nivel de historia, de diseños, etc. Así que, bueno, esto es una auténtica joya de la animación. Va a estar ahí arriba de la animación Katsuyoshi Nakatsuru, que es uno de los animadores más top de la franquicia y más veteranos. Así que, bueno, participación también de animadores increíbles como Shikashi Kubota. Es una auténtica locura. Lo de Dragon Ball Daima a nivel de animación, pues, seguramente va a ser, si no la mejor serie animada de Dragon Ball, de las mejores, ¿vale? Lo hemos visto ya en los tráileres, los tenéis publicados en Hobby Consolas, los tenéis en todas partes. Y esto ya es que estamos, ya que se estrena esto, que estamos hoy a 26 de septiembre, el 11 de octubre se estrena esto, viernes, ¿vale? Estamos, nada, dos semanitas de ver esto, más o menos. Así que, muchas ganas, muchas ganas. Había dudas, ¿dónde iba a caer Dragon Ball Daima en España? Porque, bueno, a nivel americano ya se había confirmado que Crunchyroll lo iba a emitir, ¿vale? Crunchyroll, al igual que hizo con Dragon Ball Super en el pasado, pues iba a emitir Dragon Ball Daima, ¿vale? Muchos pensábamos que Dragon Ball Daima, antes de que se anunciara la emisión en esta plataforma, pues iba a caer, ¿no? En Crunchyroll, igual que en el pasado. Pero, bueno, las normas del juego están cambiando y últimamente en Europa estamos viendo movimientos muy interesantes. Y es que se va, bueno, me pongo aquí con las dos manos para sujetar el móvil, que luego me decís que se mueve mucho. A nivel europeo se va a encargar de la emisión de Dragon Ball Daima a nivel local por diferentes plataformas, ¿vale? Diferentes plataformas locales en el continente europeo. Hace unos días se anunciaron las plataformas locales para Francia y para Alemania. Faltaba nuestro país y, bueno, pues mira, hoy teníamos ya la noticia. Al comprobar el otro día que plataformas locales se iban a encargar de la distribución de Daima a nivel de streaming en Europa, pues claro, ahí ya piensas Crunchyroll ni de coña, porque Crunchyroll hace unos días anunció que iba a ser en gran parte de América, todo el estreno y demás, y no mencionaron nada de Europa. Entonces, pues nos dejaron fuera. Y ya claro, cuando se anunció Dragon Ball Daima para plataformas locales en Europa, pues ya automáticamente uno piensa en AnimeVox. Esto va a caer en AnimeVox. Y efectivamente, aquí lo tenemos, ¿vale? 11 de octubre, Dragon Ball Daima en AnimeVox. ¿Vale? Obviamente, esto va a estar de inicio en japonés, subtitulado al español, a no ser que dé una sorpresa ahí impresionante de última hora. Pero vamos, esto va a ser así en todos los países del mundo. ¿Vale? No se estrena directamente doblado al inglés, doblado al italiano, doblado al francés, ni de coña. Esto se estrena directamente en japonés con subtítulos en los diferentes idiomas. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues semanas o meses después ya sí que se doblará la serie e irán actualizando los episodios con nuestros doblajes. ¿Vale? De hecho, fíjate, en Norteamérica, un mes después del estreno, es decir, pues por el 11, 12 o 13 de noviembre o algo así, se van a estrenar los primeros capítulos en inglés. ¿Vale? O sea, que un mes después del estreno en japonés, los van a estrenar ya en inglés por allí en Norteamérica. De hecho, van a hacer un estreno en cines. No sé si será esta visión, igual replica el formato que hizo con Dragon Ball Z de Akai y se anima a proyectar en cines los primeros capítulos de Dragon Ball Daima. Igual que van a hacer en Norteamérica. Igual copian ahí también el sistema, el formato, y lo hacen igual cuando doblen aquí Dragon Ball Daima en castellano. Es que lo van a doblar, está claro, ¿vale? No hay ninguna confirmación oficial, pero esto se va a doblar al castellano. Vamos, vamos. ¿Alguien tiene dudas? Y más habiendo caído en Anime Box, plataforma de Selecta Vision, que Selecta Vision no lo va a doblar al castellano. Y es que además seguro que lo va a doblar también con el equipo de Dasara Producciones, bajo el mando de Mercedes Soyuz, en la dirección de doblaje. Está clarísimo, clarísimo. Si hubiera caído en otra parte, pues siempre va a haber más dudas, ¿vale? De quién podría doblar esto, si se va a doblar o no. Pero, ¿Anime Box? ¿Anime Box de Selecta Vision? Esto se dobla al castellano y lo va a doblar seguro Dasara Producciones. Insisto, no hay anuncio de esto en el ámbito del doblaje. No se ha dicho nada, pero es que está claro. Y cualquier cosa que no sea esto, sería una sorpresa mayúscula. O sea que vamos, esto lo tenéis que tener ya garantizado. Lo que pasa es que no sabemos pues cuándo, cuándo va a ocurrir ese doblaje, ¿vale? Tened en cuenta que están ahí a tope con Dragon Ball Z, Kai, Sagabu y tal. Y pues yo creo que a lo mejor cuando acaben ya ese proyecto se ponen con esto, ¿sabes? A tope, a tope. O simultáneamente, ¿sabes? A saber, a saber lo que les pidan ahí. El caso es que yo creo que no les va a faltar el trabajo y eso es bueno para el equipo de Dasara Producciones con todo lo que viene de Dragon Ball. Una auténtica maravilla, ¿eh? Ya podrían haber doblado el Sparking Zero, ¿eh? Me cachis en la mar. Es que con lo que está ahora el doblaje de Dasara Producciones con Dragon Ball, el que está en lo más alto, macho. Doblar, macho Bandai Nanco, ¿eh? No se animan, ¿eh? No se animan. Habría sido la leche. El Sparking Zero ahí doblado al castellano con este elenco ahí a tope. En fin. ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, aquí tenéis toda la información, insisto. Sí, os voy a decir otra cosa. Lo de Anime Box. Vamos a ver. Almas de Cántaro. Es que yo estoy harto de decir... Pues cuando traigan esto, me suscribo. Cuando traigan esto, me suscribo. Cuando traigan esto, me suscribo. Yo llevo a Anime Box suscritos desde que empezó la plataforma, ¿vale? Cuando empezó, pues igual no te merecía la pena suscribirte. Pero ya, tío. Que creo que no llega a 4 euros la suscripción mensual. No me fastidies, tío. Pero es que me hace gracia mucho la gente. Porque dice, cuando traigan esto, me suscribo. Te lo traen y se siguen sin suscribir, ¿no? Es que ahora mismo tienes Dragon Ball Z que hay en castellano. Y luego también están metiéndolo en el resto de doblajes. En exclusiva lo del castellano. Porque no se está metiendo en ninguna parte. Es totalmente nuevo ese doblaje. Han metido ahora Dragon Ball Origines, macho. En máxima calidad. Y también han confirmado Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Que todavía tienen que emitirse. Pero ya van a estar en la plataforma. Y ahora Dragon Ball Daima. Falta solo Dragon Ball Super y las películas. Y bueno, películas tienes Dragon Ball Super Brawl. Y la tienes también en Anime Box disponible. Falta también el resto de películas recientes y las antiguas. No te merece la pena, macho. Y no estoy haciendo publicidad de nada. Porque yo Anime Box lo pago, ¿vale? A mí no me paga nadie. Yo esto me lo pago mensualmente. ¿No te merece la pena pagar 4 euros por todo esto? Lo digo porque... Que luego la gente se queja. Cuando traigan esto, pues entonces sí me lo hago. Y luego ves a esa gente que no se suscribe, macho. Cuando traen el producto. Yo qué sé. Porque yo creo que Anime Box ahora mismo... Así claro, siempre comparan con Crunchyroll. Pero yo ahora mismo la plataforma que uso... Que también pago Crunchyroll, ¿eh? Pero la que uso es Anime Box. La que uso a nivel de interés personal ahora mismo es Anime Box. Es la que me pongo a diario, obviamente. Por Dragon Ball Z de Akai. Pero por el resto también de series que están metiendo. Que es una auténtica locura, ¿eh? Tenéis aquí tanto anime clásico como moderno, ¿eh? Y los animes tienen una calidad espectacular. Y encima están doblados al castellano, macho. No sé. Yo esto de Anime Box... Desde hace unos meses... Esto está a tope, ¿eh? Yo no sé los límites. Hasta dónde podrá llegar Anime Box. Pero ahora mismo está en un nivel altísimo. Un nivel altísimo que yo creo que no contaba mucha gente con esto, ¿eh? Porque, claro, cuando nació, dices... Bueno, pues el furor de las plataformas. Otra plataforma más, ¿no? Pero estamos ya en unas cotas donde dices... Esto ya no es una plataforma más, ¿eh? Esto es una plataforma muy importante a nivel nacional. Sobre todo a nivel de animación japonesa. También tenemos otras cosillas que no son animación japonesa, ¿eh? Tienes tus películas de Bruce Lee. Tus películas también de terror exclusivas de Selecta y tal. Y tienes también cositas que no son anime únicamente. De hecho, hay una sección que pone no solo anime. Ojo. Ojo con Anime Box, ¿eh? Porque es una plataforma muy, muy golosa. Es la típica plataforma que tiene contenido de tanta calidad que no te sorprendería que subiera en el precio en el futuro. Porque me parece un precio irrisorio eso de los 3,90 y pico o 4 pavos que cuesta esto al mes. Me parece un precio, vamos, irrisorio. Con lo que le están ofreciendo que es que hay muchísimo contenido exclusivo que ni siquiera está todavía en formato físico. No sé. Una cosa muy loca. Lo del precio y tal. Como para pensárselo, ¿eh? Sinceramente, joder. Simplemente eso. ¿Vale? Que flipo bastante. Porque luego también te encuentras gente que dice ¿Dónde puedo ver Dragon Ball? ¿Lo va a echar Netflix Dragon Ball Z de una vez? ¿Y lo va a echar Amazon Prime? A ver si lo echan yo de una vez. A ver si lo ponen en el catálogo que vaya a las plataformas. Y gente que no sabe que eso ya que llega aquí. Que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball ZK y ahora Dragon Ball Daima. Que lo tienes todo aquí. Entonces, no sé. No sé si es que no está llegando a la gente el mensaje. Fíjate que publicamos cosas de Anime Box todas las semanas. No solo de Dragon Ball, sino de más series y tal. Y todavía habrá gente ahí perdida, ¿eh? Que no saben que están emitiendo aquí las grandes obras de la historia de Dragon Ball, macho. No sé. Y ahora pues Dragon Ball Daima, ya el remate, macho. Así que nada, encantado con Anime Box. Espero que a vosotros también. Esto es un pedazo de notición. Esto es una bomba, una bomba, vamos. Una bomba espectacular. Y la tenéis, pues nada, publicada aquí en Hobby Consolas. Bueno, al momento, a los 10 minutos. Estaba ya la publicación en Hobby Consolas lista para vosotros. Y ya está. A disfrutarlo mucho. Suscribiros ahí a Anime Box, que bien lo merece. Y a disfrutar de esto. Porque vamos, esto va a ser un regalo para los fans increíble. Y además sin spoilers ni nada. Porque como esto va ajeno al manga, no sabemos lo que va a pasar en Dragon Ball Daima. Así que va a ser cada viernes un capítulo nuevo en Anime Box totalmente sorprendente. En el que no sabemos qué va a pasar. Y además todo esto es una historia canónica de Akira Toriyama. Totalmente oficial. Y muchísimas ganas. No pertenece a Dragon Ball Super, ¿vale? Es otra historia diferente. Pero entra dentro del canon y de la historia original de Dragon Ball. Así que muchas ganitas de tirarle a esto. Buah, notición, notición. Y muchas ganas ya de saber cuándo va a estar también esto doblado al castellano. Y bueno, Ana Cremades. Estoy hasta la nariz de algunos comentarios. Ana Cremades está haciendo un trabajo espectacular. Con la voz de Son Gohan en Dragon Ball Z Takai. Pero espectacular. De hecho, los últimos episodios son ya la leche. Se ha adaptado perfectamente al crecimiento de Son Gohan en la serie. De que es prácticamente un bebé. Hasta que ya está en la saga de Cell. Y precisamente lo vamos a ver también saliendo ahí a Gohan de la sala del espíritu y del tiempo. Más crecidito y tal. Ana Cremades. Vamos, voz de Goku Mini. Que se llama así este Goku de Dragon Ball Daima cuando se hace pequeñito. Se llama Goku Mini. Al igual que los dos personajes. Ana Cremades, voz de Goku Mini en Dragon Ball Daima. Pero vamos, esto está más claro que el agua. Sea una decepción cualquier otra voz. Porque es que la asociamos. Estos Goku Minis los asociamos directamente a Ana Cremades. El Goku de Dragon Ball GT es Ana Cremades. ¿Vale? El Goku niño es Ana Cremades. ¿Vale? Y ya está. O sea, es que va a ser ella. Es que tiene que ser ella. Ana Cremades para Goku Mini en Dragon Ball Daima. Qué lujazo. Se me pone la puerta de punta. Qué lujazo va a ser contar con ella en el papel de este Goku. Qué lujazo va a ser eso, macho. En fin. Me callo ya un mes. Y ya está. Pero te hago que te haya gustado este vídeo. Si es así, pues le das a like. Aquí información, como siempre, al momento de Dragon Ball para ti. Y si no la publico aquí, la vas a traer en Hobby Consolas antes. Ya sabéis que Hobby Consolas es el lugar donde trabajo y es mi prioridad absoluta. ¿Vale? Primero Hobby y luego ya llego al resto de sitios. Gracias y nos vemos. Kai Kai.